bueno plátano más plátano vamos a posibilidad número 2 tenemos el plátano macho y simplemente pues lo bajamos así un poquito y le quitamos tiene que estar sobre todo sobre todo sobre todo muy negro por afuera porque entonces es cuando realmente está en su punto yo lo voy a abrir y justito en el medio voy a ponerlo así voy a ponerle queso este queso es queso es un queso que es suave quiero decir es un queso suave puede ser tiene que ser simplemente queso pero suave uno que no tenga un sabor muy fuerte y ahora voy a simplemente meter esto bien metidito el queso dentro lo cierro y pongo un poquito de harina para qué un poquito bueno esto para directamente a echarlo a la sartén entonces este va relleno de queso